En este caso Celia tendría la chance de tener finalmente un color y bueno el color que podría llegar a tener en caso de ganar la jornada sería el color del equipo rojo. En su defecto Millie estaría yendo a la banca si es que se da esa situación. Así que Celia, Millie por favor vengan adelante porque ya vamos a arrancar con lo que corresponde a esta jornada. Adelante chicas, allá al centro porque ustedes dos el día de hoy van a tener que competir como un día normal, como una jornada normal de competencia y para ello van a tener que armar equipos, equipos de confianza. Equipos de confianza, pueden elegir a gladiadores de cualquier color, cada una va a elegir a una compañera y a dos gladiadores. En total van a ser cuatro para el equipo de Celia, cuatro para el equipo de Millie. Vamos a darle el color amarillo a Celia y también el color rojo a Millie porque son bueno sus colores de orígenes. Así que Dani tiene la monedita que va a volar por los aires ahora y el color que salga va a ser el color de la gladiadora que va a arrancar a elegir. Acuérdense, pueden elegir a gladiadores del equipo amarillo, del equipo rojo, no importa eso. Así que Dani a ver qué color es. ¡Opa! Millie va a ser la gladiadora que va a arrancar a elegir. Así que Millie te toca elegir a un gladiador. ¿Gladiador que se suma a tu equipo, Millie? Eh, Magno. Magno, elegido el capitán del equipo amarillo. A tu capitán. La confianza puesta en el vikingo de calle 7. Muy fuerte este material. Voy a mirar la cara de Luis un rato. Salta normal. Relax, 12-8. Chile está de la carrera. Yo me voy a enojar, yo me iba a sentir traicionada, pero bueno, Celia, estás mirando, te veo un poco confundida. ¿A qué gladiador lo vas a llamar? Luis. Ok, viene Luis entonces de este lado. Muy bien, muy bien. Bueno, acá el vikingo que le tira algunos tips a la querida Millie. Millie tiene que ser una gladiadora. Recordamos de cualquier color, del amarillo o del rojo. ¿Será que vas a seguir por el camino del amarillo? Millie, ¿a quién convocas? Alice. Liz, convocada. Adelante, Liz. Es la segunda integrante del equipo de Millie. En tu momento, Celia, elegile a una gladiadora. Puede ser del equipo amarillo o del equipo rojo. Ahora, Celia. Ok, muy bien. Cierra tu equipo. Pensá bien, Millie. Es tu último jugador, tu último gladiador que va a defender tu casaca el día de hoy. Gladiador, ¿qué cierra tu equipo? Santi. Santi, venite para acá. Otro integrante del equipo amarillo. Podemos decir que el equipo de Millie prácticamente está conformado al 100% por la marea amarilla. Impactada. Estoy con esto, pero bueno. Es el momento de Celia. Celia también tiene que cerrar su equipo y tiene que cerrar con un gladiador. ¿A quién le das tu confianza, Celia, para que compita hoy contigo? Alexis. Ok, Alexis, gladiador del equipo rojo. Venite, que vos cerrás el equipo junto con Luis y también junto con Araceli. Una curiosidad del tío Dani. Su equipo, Magno del Amarillo, Luis del Amarillo, Santi del Amarillo. ¿Por qué no fue convocado nadie de la Muria Roja? Sí, la verdad que sí tenía pensado agarrar a Luis, pero ya se adelantaron por mí. ¿Tenés miedo de por ahí? Pero vos fuiste la primera. Ah, claro, Luis podía ser elegido. Y sí, pero pensé que tenía que elegirle primero a los tres, así de una. No pensaba así. Por las dudas, ¿no es que no elegiste a alguien del rojo por miedo a cierta traición, desconfianza? ¿Sentís más confianza en el Araceli o no va por ahí? No, no va por ahí. Bueno, 100% el equipo de Celia y de Mili ya están conformados.